Oye, sueltense ustedes y cállame atrás Que este oro sigue suelto mamá Anoche me amargué Con una herida en el pecho me acosté La noche entera despierto me pasé Yo no sé qué me pasó anoche Que la vi, yo le hablé y me miró Como el que no me conoce y sufrí Ella clavó su vida a la de mí Y fue como apuñalada que sentí Sentí un dolor en el alma Y el corazón me sangraba a mí Hoy yo sé que hombre no muere de pena y de amor Que yo no me moría anoche de dolor Cuando mi mami abrazada la vi Y de verdad lo besaba frente a mí Yo quería tener dos alas y volar Para no ver a mi amada con mi rival Anoche me amargué Con una herida en el pecho me acosté La noche entera despierto me pasé Y como yo me dormía Si durmiendo los veía besarse Creí que me desmayaba Al mirar mi mami dame un beso a mi rival Y pensé Que maldades que yo he hecho Que me paga con desprezo Lo que la hice feliz Oye Deja hui que voy vertigo Pa' que nadie me amarre Porque todos saben que se soltó Teodoro La noche entera Una noche entera Que te déserte Y dos Y 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 Anoche me amargué, con una herida en el pecho Me acosté, la noche entera despierto Me pasé, y como yo me dormía Si durmiendo los veía, besarse Y que me desmayaba, al mirar Mi mami dándole un beso, a mi rival Y pensé, que más mal es que yo he hecho Que me paga con desprecio, lo que la hice feliz ¡Gracias! 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 ¡Gracias!